¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre la desensilización. Y bueno, primero que nada, ¿qué es la desensilización? Es acercar nuestro cuerpo o algún objeto al caballo y esperar a que el caballo entienda que no lo vamos a lastimar. Bueno, ¿cómo se hace esto? Lo que tenemos que hacer es mantener la presión hasta que el caballo se deje de mover, como lo están viendo en el video. En cuanto el caballo se relaje un poco, no completamente, vamos a dejar de mover el objeto o nuestro cuerpo y le dejamos un tiempo de descanso como premio. Después volvemos a continuar hasta que el caballo entienda que no le vamos a hacer ningún daño al mover cualquier tipo de objeto o nuestro cuerpo. Y bueno, es importante siempre empezar de menos a más, pero también cuando lleguemos a un punto en el que levantamos el objeto con el que estamos desensibilizando y el caballo ya lo entiende que no le va a hacer ningún daño, vamos a incrementar un poquito más la presión. Muchos de mis alumnos lo que hacen es mantener una presión baja y eso está bien, pero en cuanto yo lo domine hay que subir la presión, porque para eso es la desensilización, para asegurarnos que cuando ya los montemos, vamos a tener un caballo más confiable y seguro. Entonces, hay que idear diferentes maneras de movimiento, ruido, para que el caballo se sensibilice en verdad completamente, trabajar tanto un lado como el otro. Recuerden que los caballos tienen dos lados, si trabajamos uno y ya está bien, el otro no necesariamente ya va a estar bien. Entonces es importante trabajar siempre de menos a más, pero en cuanto vaya dominando la presión, vamos incrementándola, incluso si domina algún objeto, ya que ya lo entiende perfectamente que no le va a hacer ningún daño, pues cambiamos a otro tipo de objeto. Hay que idearnos diferentes maneras de crear ruido, de crear este movimiento que le pueda ayudar a desensibilizarse de una forma mejor al caballo. Y bueno, ahora uno de los errores importantes que se comete a la hora de desensibilizar a un caballo, es si el caballo, por ejemplo, movemos la lona y el caballo corre asustado, no hay que sostenerlo o quererlo jalar con la fuerza para mantenerlo en el lugar donde estaba. Simplemente ponemos un poquito de presión al sostenerlo, pero lo seguimos. Y mantenemos el movimiento constante, porque si nosotros quitamos la presión le estamos diciendo que está haciendo lo correcto. Entonces, al mantener el movimiento constante le estamos diciendo que eso no es lo correcto, y entonces el caballo va a buscar diferentes alternativas hasta lograr la acción correcta. Entonces, en cuanto él se relaje, se tranquilice un poco, hay que quitar la presión y es cuando le estamos diciendo que es lo correcto lo que está haciendo. Entonces, ese es un error que hay que tomar en cuenta, no jalarlos, nomás sostenerlos y seguirlos hasta que el caballo se detenga y se relaje un poco. Otro error importante que se comete es el hecho de que queremos que se desensibilice en un día completamente. El punto es ir avanzando poco a poco. Si hay caballos que son muy reactivos, entonces si movemos la lona y el caballo se estresa mucho, vamos a mantener el movimiento constante hasta que el caballo se detenga y se relaje un poco, no completamente, hay que irle pidiendo poco a poco. Entonces, al día siguiente puede empezar igual, muy violento el caballo, pero vamos a hacer lo mismo constantemente hasta que el caballo entienda que no le vamos a hacer daño con ningún objeto o con nuestro cuerpo. Entonces, poco a poco vamos incrementando la presión y vamos incrementando la respuesta que él nos va a dar. O sea, una relajación más completa. Pero eso se lo vamos a ir pidiendo poco a poco. No queremos que en un ratito el caballo se relaje. Entonces, si nosotros empezamos a mover la lona, por ejemplo, y el caballo llega a un punto en que se relaja un poco y no le quitamos la presión, el caballo lo va a tomar como que está haciendo algo malo. Entonces, voy a buscar otra opción. Entonces, si no le ayudamos, no va a entender. Hay que liberar la presión y luego empezar de nuevo. Saludos, que estén bien.